Me encuentro con Pablo Chacra disputando el día 2 del circuito argentino de póker. ¿Hace cuánto que pasás a todos los días 2 que se te presentan? No, bueno, en este caso la pregunta es desafortunada porque pocas veces hice dos rey en tres y en este caso fue la ocasión. La verdad creo que influyó bastante el hecho de que estuve muy enfermo y encima la mala suerte de que me toque un aire arriba, llegar a estar ahí a la enfermería y todo. Bueno, me cambiaron de mesa, reviví, pude pasar de día así a los ponchazos y hoy llegué como nuevo, contento de haber sacrificado el día 1A y 1B en mal estado porque estaba bien. Y arranqué con 35, me fui a 120 y dije, bueno, ya está, qué buen feeling, qué buen todo, hasta que me la mandé. Contame, contame cómo te la mandaste. No, tengo reyes en la mano y VCH me defiende 5 a 7 off, pero no estaba, estaba ganando muchos pozos, medianos y pequeños, no estaba pensando en viajar así de fuerte. Y bueno, me eché raicé a lo que le hago call para analizar el Tener y en Tener vuela una muy fea que es el 5 y ahí es donde yo ya estaba, quedé en piloto automático y me evalué a fuerte Tener y River y termino pagando las dos calles para perder 70.000 fichas en un solo paso. Si no volaba ese 5 seguramente evaluaba Folder. ¿Ahora cuántas tenés? No, ahora estoy permaneciendo en un cozo, en un vaivén de 15 a 10 big blind, arriba y abajo, arriba y abajo. Estoy aprovechando muchas chances, cualquier chance de restil, recién hice una con las dos. Y sobreviviendo, sobreviviendo porque me tocó jugar ese papel de que perdí esa mano importante, la estaba pasando muy bien en la mesa, estaba jugando muy bien, estaba muy activo. Y bueno, ya está, hay que aguantársela ahora. Háblame del torneo en sí, ¿cómo lo ves? Torneazo increíble, bueno, pasó esto de los dos turnos, de los tres turnos, pero bueno, fue en pos de que haya 200 personas más y es importante. Yo creo que siempre pueden mejorar, que les salió casi perfecto si no hubiera sido porque la burbuja se acercó demasiado. Nada, exponencialmente el cap, estábamos hablando el otro día, no tiene, se nota que no tiene techo, que la gente quiere jugar este torneo. Creo que las Masters tienen más o menos un nivel parejo y este cada vez, todos los años sigue sumando. Las páginas online que aportan también una masa que antes no existía, porque un clasificado de Navarro, que por ahí no venía, lo clasifica online y viene hasta acá a jugar el torneo, eso también está ayudando. Pienso que el de Rosario va a ser una cosa de loco, va a ser una fiesta. ¿Crees? Sí, 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 creo que cada vez más. Sí, el cap ya no se puede no jugar, por eso lo que te conté de jugar lo enfermo. ¿Vas a jugar toda la serie? ¿Cómo? ¿Vas a jugar toda la serie, es el objetivo? ¿De cap? Sí, 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 no me lo pienso perder. Estoy evaluando los viajes, viste, vos sabés que somos gente de familia nosotros y bueno, creo que el tema del ranking y todo eso, ver cómo estoy ahí para ver si juego todos o casi todos. Hay tres o cuatro que los juego sí o sí y los otros dos o tres que por ahí son un viaje que me molesta un poquito o por ahí estoy en Vegas, ojalá. Veo, veo, sí, la mente está que cap, madero, los dos de corrientes son fijas. Después lo demás vemos, viste. Éxito, Pablito. Gracias, Gastón. Un abrazo para todos.